hola qué tal todo el mundo sabe que me gustan las motos eléctricas las de explosión también no se equivocáis pero las eléctricas me encantan y estoy aquí fijaros bueno no os confundáis esto es el vídeo va de moto lo que pasa es que aquí en el libermoto pues fijaros que tiene también specialized todo tipo de todo tipo de bicis eléctricas fabulosas pero no 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 vengo a hablar de eso hoy voy a seguir para adelante porque me acaban de decir qué que ha llegado ni más ni menos que la kawasaki eléctrica es decir la primera moto japonesa de propulsión eléctrica y eso bueno parece que no pero me ha llamado la atención es un es un hito que sea kawasaki la primera marca en sacar un modelo de propulsión eléctrica así que nada así que me he venido corriendo a verla porque bueno he seguido por internet todo el proceso de desarrollo de kawasaki y bueno aquí la tenemos la ev está la versión sin carenado de la moto eléctrica de kawasaki sí señor pues efectivamente lo primero que veo aquí es que obviamente la calidad salta a la vista la calidad de fabricación japonesa ya sin acercarte pues notas que pues que esto de una kawasaki que esto de una kawasaki y que el tamaño el tamaño así la primera impresión que da pues es una pues es una mezcla entre 125 y quizás las 400 ya que muchas de las partes en cuanto a cotas de diseño parece ser y también partes de bueno pues del cuerpo de carenado el tanque tanque en este caso falso tanque porque ahí van las baterías pues provienen del tamaño de una de estas de estas 400 así que nada pues me alegro mucho estar aquí viendo esta maquinita que os puedo decir que en breve probaré gracias aquí al ibermoto probaré para el canal dando impresión de cómo de cómo va de cómo es cómo se siente y bueno pues las prestaciones también no porque el enfoque bueno no sé si conocéis esta moto esta moto la primera moto eléctrica de una marca japonesa y entonces bueno por lo menos de este tipo de marcha no sé si había ya algún scooter de hecho onda tiene un scooter yamaha tiene la neos eléctrica o sea que ojo no digo de todo el tipo de moto pero sí de la moto digamos de que no sea de tipo scooter y entonces bueno pues kawasaki lanza este modelo no sólo este sin carenado sino otra variante con su carenado completo que no está aquí todavía y y bueno pues el enfoque que le da kawasaki yo entiendo el enfoque el enfoque cuál es pues kawasaki seguramente podría haber hecho una moto eléctrica de prestaciones fabulosas por qué porque es una empresa líder en hacer motos precisamente eso de prestaciones que quitan el hipo pero claro por otro lado es una empresa y una empresa japonesa y entonces habrán dicho bueno cuántas motos se pueden vender hoy día eléctricas con lo que bueno con el coste de los materiales el coste de fabricarla de las baterías y demás pues habrán visto que sí podrían haber hecho seguramente un avión pero no alcanzaría seguramente las cifras de rentabilidad que una empresa japonesa pues hoy día pues necesita y bueno pues para que sea obviamente rentable y entonces pues han pensado yo creo que muy acertadamente en hacer digamos una 125 una moto de de unas prestaciones contenidas pero también de un precio contenido que sea bueno pues un acceso a la gama eléctrica y un acceso a tener una moto eléctrica y enfocada pues eso en el entorno para el cual realmente hoy día pues las motos eléctricas tienen más sentido cuál es el problema de las motos eléctricas hoy día más que problema cuál es la limitación diríamos una limitación está obviamente en el rango en lo que dura una batería los kilómetros que puedes hacer entonces claro pues si todavía la tecnología la tecnología que es fabulosa que estamos hablando que hay motos ya que esta misma moto es fabulosa en sí mismo si tenemos en cuenta que te hace 60 kilómetros 50 60 70 kilómetros para un peso de 130 kilos que tiene la moto que es muy muy ligera pues la tecnología es fabulosa pero bueno todavía no está al nivel digamos de el rango de uso que al que estamos acostumbrados en una moto de explosión pues sí bueno pues si ese es el problema por causa que ha dicho pues vamos a enfocarla a donde tiene un poco de sentido donde más sentido tiene con la tecnología con el coste que hay ahora mismo que es en las ciudades y entonces pues en vez de hacer una moto súper deportiva muy rápido y demás pero que valdría muy cara que valdría 20 20 o 30 mil euros que posiblemente podrían haberla hecho una zeta 900 digamos en eléctrica pues han pensado en hacer esta moto que es pues como una 125 125 pero con la gracia del silencio de la no contaminación del par que tiene el motor y de la suavidad de marcha y este yo creo que es el concepto acertado porque de esta manera pues bueno pues conseguirán pues poner un número de unidades en la calle suficiente como para que haya tenido sentido pues el desarrollo de esta primera moto moto eléctrica de kawasaki no así que bueno pues a mí eso yo creo que la explicación que tiene y nada la moto en sí pues los acabados son como podéis ver son son de son de nivel de kawasaki como estaríamos viendo en una 125 la propia ninja que hay no 105 no sé si hay alguna por aquí aquí hay una que hay una zeta para comparar una z 125 bueno pues si vemos nivel de llantas y demás la verdad es que por ejemplo si vemos a nivel de llanta y horquilla estoy viendo aquí en estas 125 que claramente tiene menos barra y menos llanta un poquito menos llanta también o llanta casi igual pero la barra sí que parecen bastante más finita un poco más finita que en la 125 con lo cual yo creo que se asemeja más en cuanto a cotas chasis y demás a la 400 yo diría que a la 125 ya si tenemos aquí de tubo con su tipo tipo con sus refuerzos aquí interiores un chasis de tubo y aquí el pack de baterías bueno pues esta moto estoy deseando probarla pero aquí la tenemos prácticamente arrancada aquí podemos ver el cuadro de mandos que le dice que le demos a un botón bueno ya veremos en su momento en la prueba a fondo exactamente de qué se trata también llama la atención de entrada aquí el botón de modos y el botón de walk de caminar que supongo que te permitirá también andar hacia atrás y luego llama la atención por lo que veo aquí lo pequeñita que es que es pequeñita es agradable de llevar pues eso en un entorno urbano debe ser muy acogedora y aquí vemos un plugin que esto debe ser posiblemente pues para abrir poder sacar extraer la batería dos baterías extraíbles pesan unos 11 kilos de peso cada una y y bueno pues combinando combinando el bueno el rango que tienen pues nos dan para dice que va a ser aquí unos 70 kilómetros pues seguramente sean 50 60 que 50 o 60 kilómetros pues quien haga 50 o 60 kilómetros todos los días en una ciudad ya están dando bastante sistema de violeta aquí amortiguador las estriberas aquí una tapa de motor y como digo bueno por la batería son extraíbles pesan unos 11 kilos cada una la moto según kawasaki pues unos 90 kilómetros por hora aunque tiene un botón que no sé qué botones ahora mismo pero que un boost que durante unos segundos el e-boost aquí lo tenemos durante unos segundos lo presiona y te da pues un poquito extra un pelín más de aceleración un pelín más de velocidad punta pero bueno una velocidad punta que si está en torno a los 90 por hora como mucho pues obviamente esto es una moto ciudadana una moto de ciudad y bueno sigue siendo un vehículo premium para ir por la ciudad pero es que las motos eléctricas son ahora mismo así por los costes de fabricación de baterías y demás pues están un poco por encima de una moto de explosión y además que esto es lógico por el propio costo de los materiales porque una tecnología pues que está todavía digamos empezando así que nada pues me ha gustado mucho me ha gustado mucho verla voy a subir así como el que no quiere la cosa solamente aunque ya lo veremos en su momento para ver su posición pero ya lo que me llama atención es lo ligerita que esto es una ventaja porque las motos eléctricas suelen ser pesadas y sin embargo esta moto se mueve con la gorra así que y realmente la diferencia con un scooter pues sí porque no lleva protección que aquí se la podrías poner pero en ciudad no es tan importante a lo mejor para el aire y que te falta un hueco para el casco pero a lo mejor bueno se puede llevar una mochila y tal quiero decir que desde el punto de vista de que es automática no hace ruido tiene que ir muy suave pues esos son argumentos que siempre han sido pertenecientes al mundo de los scooters y que ahora pues están aquí en están aquí en esta moto eléctrica de causa aquí así que nada bueno dejo aquí este vídeo presentación espero que os haya gustado y en breve la tengo probándola en la ciudad sobre todo un poquito en carretera pero sobre todo en ciudad porque básicamente y eminentemente una moto ciudadana y os diré cómo va y bueno si merece la pena y las prestaciones que nos ofrece y sobre todo las sensaciones que en el mundo de la moto pues yo creo que es lo más importante gracias por estar ahí un saludo hasta pronto